Quiero, en unión de la cúpula, hacer un muy importante anuncio de naturaleza operacional. Tras un proceso, se trata de un importante golpe de nuestra Policía Nacional al Grupo Armado Organizado Caparros en el Departamento de Antioquia. Tras un proceso de verificación de identidad por parte de unidades de la Policía de Antioquia en el Hospital de Caucasia, fue identificado y capturado Jair Alexander Chavarría, alias Alex, segundo cabecilla de la Comisión Cuturú del GAO Caparros y quien tenía una orden de captura vigente por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, de uso privativo de las Fuerzas Armadas, así como receptación y falsedad personal. Además, es señalado este bandido de participar en cuatro homicidios y del robo a una empresa minera en ese municipio. Este sujeto lideraba esa estructura criminal que delinquía en el área general del municipio de Elbagre, Antioquia, y gracias a su captura se avanza significativamente en la recuperación de las condiciones de seguridad en esta subregión del país. Por eso quiero felicitar a nuestra Policía Nacional y en general a toda nuestra fuerza pública por el trabajo coordinado, interagencial, interinstitucional, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, porque gracias a su esfuerzo, valor y sacrificio, cada vez se avanza en el mejoramiento de las condiciones de seguridad para que todos los colombianos podamos vivir y trabajar tranquilos. Queríamos hacer este anuncio porque tiene muchísima importancia y tiene que ver además con las condiciones de seguridad en el Departamento de Antioquia. Estamos a sus órdenes. Gracias. Abierto. Sonidos, sonidos, sonidos. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Listo. El ministro, en las últimas horas que se ha comenzado el tema de las que les genera el grupo en el país y se señala por parte de los organismos de inteligencia que al menos habría otros 20 espías en Colombia. ¿Le preocupa al sector de defensa esa situación que en Rusia se esté teniendo un contacto y con moción? ¿Qué se sabe de la parte terrorista en Araújo? La situación allá que algunos son informados y direccionados y otras se me permite. ¿Qué decir frente a esos sectores que consideran que este año precisamente el balance de la fuerza pública no fue tan positivo porque no fue tan con los casos como se encontró en los sectores del 9 y 10 de septiembre en Bogotá, donde también se saluda a los secretarios de la fuerza pública, se han visto en los mercados que no son acordes. Con respecto a la primera pregunta, por supuesto que al sector defensa le preocupa todo lo que tenga que ver con el país y todo lo que tenga que ver con su seguridad. Pero en lo que tiene que ver con la relación bilateral Rusia-Colombia, estas son materias que trata la Cancillería y yo no quiero ir más allá de lo que ya la señora Canciller señaló en esta materia. Con respecto a Arauca, ¿rechazamos lo que pasó en Arauca? Inmediatamente se trasladó a la zona el general Vargas Valencia, está al frente de la situación, se está avanzando aceleradamente, déjenme decirles, en el esclarecimiento de los hechos y una vez se tenga lugar ese proceso de esclarecimiento, se lo daremos a conocer a la opinión pública. Pero ya hay una tarea investigativa muy adelantada y se ha hecho con celeridad, además de eficacia. Con respecto a los sectores que este año lo que han querido es deslegitimar y estigmatizar la fuerza pública, ahí están los resultados. Es la tasa de homicidio más baja en 46 años, es el hurto disminuyendo en una proporción altísima en todas sus modalidades, es la extorsión cayendo, es el secuestro en el nivel más bajo desde cuando se tiene registro de este atroz crimen y que es incluso inferior al año anterior cuando se presentaron 92 secuestros y este año han tenido lugar a la fecha 88 secuestros. De manera que el balance es verdaderamente significativo. En lucha contra las drogas y avanzar en la lucha contra las drogas, es avanzar contra la criminalidad en todas sus formas, 130 mil hectáreas erradicadas de cultivos ilícitos, el número más alto de hectáreas erradicadas manualmente en toda la historia. En materia de incautaciones vamos a llegar a 500 toneladas. Hoy en la rendición de cuentas presentamos 488 toneladas, pero déjenme decirles que a 31 de diciembre ese número será incluso mayor. ¿Eso qué significa? Eso significa menos dosis para los consumidores y menos plata en los bolsillos de los que finalmente en Colombia masacran y asesinan líderes sociales. De otro lado, las críticas frente a lo que se presentó, por supuesto que seguimos teniendo problemas. ¿Qué significan estos buenos resultados? Que tenemos que trabajar más, que tenemos que hacerlo mejor, que tenemos que seguir avanzando en procedimientos internos, que tenemos que seguir cooperando con las investigaciones que adelantan las autoridades competentes y hay que decir que aquí nadie, como lo pretenden esos sectores, puede declarar culpable a ningún ciudadano. Esa tarea le corresponde solamente a las autoridades competentes y nosotros seguiremos respetando la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho a la contradicción de la prueba. ¿Qué significa el cambio en la cúpula de la policía? ¿Qué se debe y espera de un cambio para la policía? No, lo dijo el señor presidente ayer, el cambio en la cúpula de la policía es un paso que se produce institucionalmente de una manera normal, tranquila. Tengo que hacerle un gran reconocimiento al general Tortúa, él está con nosotros hoy. Él se retira de la dirección de la policía con éxitos evidentes. Las cifras históricas que hemos dado a conocer hoy a los colombianos se lograron en lo que tiene que ver con la policía bajo su dirección y yo tengo la seguridad de que el general Vargas Valencia, un general de tanta tradición, de tanta trayectoria, tan calificado, continuará en esa senda positiva. De manera que el cambio en la cúpula de la policía obedece a los pasos que institucionalmente se dan cada cierto tiempo. Señor ministro, usted ya ha estado en la noticia del país sobre la erradicación total de cultivo que ha habido en la provincia antioqueña. ¿Hay algún momento en eso con otras superficies de la plantación de arte, que sobre todo, por ejemplo, la montauta, que a usted impuso una meta, impuso una meta a los señores de general? La meta que impusimos para este año fueron 130 mil hectáreas erradicadas y esa meta se va a alcanzar. En lo que tiene que ver con el oriente era un compromiso que habíamos hecho que debía cumplirse a más tardar el 20 de diciembre, cosa que ocurrió, razón por la cual se hizo el anuncio. Y ya empezamos a mirar técnicamente lo que podría ser la meta en materia de erradicación en el año 2021. La cifra de homicidios es la más baja en 46 años. Se presentó el fenómeno, se presentaron las masacres este año. Como hemos dicho, el telón de fondo de esas masacres es el narcotráfico. De manera que seguir bajando el número de homicidios, seguir combatiendo esas acciones de los criminales en distintas zonas de Colombia, en algunas subregiones de Antioquia se presenta eso con mucha regularidad, lo que implica es continuar el esfuerzo que estamos haciendo en materia de lucha contra el narcotráfico. Más hectáreas erradicadas es menos violencia, más cocaína incautada es menos violencia y menos masacres, más interdicción es menos violencia y menos masacres, más capturas de narcotraficantes es menos violencia y menos masacres. De manera que un asunto, una acción fundamental para hacerle frente a las masacres es continuar teniendo éxitos como los estamos teniendo en la lucha contra el narcotráfico. Ministro, dos preguntas. Una, una vez en la transmisión y tres hablaban de la creación de un grupo especial y normalmente de la policía para el próximo año, de la comunidad comunitaria. ¿En qué consiste ese grupo? ¿Cómo va a ser la creación de ese grupo? ¿Cuál es el objetivo? Y segundo, ¿quién en dos veces fundamentales en el país? 24 y 31 de diciembre estamos dentro de la pandemia. ¿Cómo la fuerza pública va a garantizar que se constan los procesos de queda y las medidas restrictivas que se han tomado las medidas? Muchas gracias. En primera instancia se ha creado una especialidad, un grupo especial que se llama la policía del vecindario. Es rememorar policía comunitaria, pero con unas estrategias nuevas. La comunidad nos pide que nos acerquemos a ellos, que entendamos cuáles son los compromisos con la convivencia y seguridad ciudadana, pero sobre todo que empecemos nosotros a establecer relaciones con los ciudadanos para que con ellos, conjuntamente, detectemos las actividades de prevención que se deben realizar en cada barrio, en cada comunidad y con ellos evitemos la consumación de delitos y acciones en contra de esos niños, niñas, adolescentes y ciudadanos en general. El hecho es que en el mes de enero se presentará esta nueva estrategia de la policía del vecindario en seis ciudades del país, pero con ellos vienen indudablemente otras actuaciones. En primera instancia, innovación tecnológica, para que podamos nosotros avizorar cómo realicen su actividad y cuál va a ser su desarrollo. De igual manera, cómo se van a hacer los análisis y las proyecciones criminológicas para que la Policía Nacional pueda enfocar sus esfuerzos buscando mejores resultados. E incluso se ha contemplado dentro de esto cómo van a ser las patrullas de atención dentro de las comunidades. Ya no van a ser la policía tradicional de la vigilancia comunitaria por cuadrantes, dos hombres en una motocicleta. Van a diversificarse con base en las necesidades de cada uno de los sectores, pero se hará oportunamente la presentación de ellos con su uniforme nuevo y se ha inclusive considerado hasta la misma chaqueta que utilizan los policías de manera que sea más práctica para utilizar los elementos del servicio y para poder reaccionar oportunamente. La policía del cuadrante sigue funcionando, pero se complementará con la policía del vecindario. Ambos, la misma comunidad nos llamó a nosotros y nos dijo la policía del cuadrante viene, reacciona, se llevan los delincuentes, pero se vuelve y se aleja. Lo que queremos es que haya una policía permanente en los vecindarios, que sea el que tenga la relación con el ciudadano, que conozcan su nombre, que sepa cuál es la problemática, cuál es el vecino problemático de allí, cuáles son los factores de criminalidad, qué personas nuevas están llegando y que con ellos, simultáneamente con la comunidad de autoridades administrativas, se desarrollen actividades de prevención. Esta es la modernidad, esta es la verdadera transformación de la policía y a ello le estamos apuntando para seguir disminuyendo índices de criminalidad. Como ustedes han podido observar en diferentes sectores del territorio nacional, hay diferentes actividades que han sido determinadas por las autoridades administrativas, los burgomaestres o los gobernadores, quienes han dictaminado en algunos, algunas restricciones de movilidad, en otros el pico y cédula, en otros el toque de queda. A todos ellos, cada uno de los comandantes regionales tiene la disposición, no solamente de coordinar estas actuaciones, sino de verificar y ejercer un control y una supervisión. Por supuesto, la policía está en todas partes del territorio nacional. Uno muy importante es garantizar el tránsito y el trasiego por las vías nacionales. Queremos que los conductores y las familias lleguen con bien a su lugar de destino, pero que no vayan a mezclar el licor con la conducción. Por otra parte, impedir que se realicen fiestas, reuniones y la ingesta de licor multitudinarios en diferentes sitios, inclusive han implementado una nueva modalidad que son las bodegas. A estos sitios nosotros les estamos advirtiendo y de manera preventiva diciéndoles no pueden desarrollar estas actividades. Seguimos en pandemia, está incrementándose y lo que necesitamos es protegerlos. No queremos que una fiesta y una reunión termine en una UCI y con la pérdida de un ser querido. Toda la policía está en los lugares que la comunidad colombiana quiere visitar. Hay iglesias que siguen visitándolas, por supuesto ya estamos haciendo presencia. En lugares turísticos hay personas que están llegando y quieren llegar a esos sitios, pero por supuesto queremos que lo hagan con el distanciamiento y con el cumplimiento de los requisitos de bioseguridad. Y por supuesto, la disposición de todos los policías de Colombia, quienes estarán 24, 31, Navidad y Año Nuevo, garantizando que haya no solamente el cumplimiento de estas normas, pero que también ellos puedan de alguna manera, significativamente, visitar a sus seres queridos y cumplir con las prácticas de Navidad y Año Nuevo. Muchas gracias a ustedes. Feliz Navidad a todos. Un abrazo, gracias.